¿Qué dice? ¿Cómo le va? Un gusto de saludarla. Lindo, con sol, usted que puso el cartelito ahí, con tanto abrigo, mucho sol, me gustó eso, buena noticia. Claro, es una buena onda porque se viene la buena onda, por lo menos hasta el fin de semana, ¿no? El fin de semana incluido, ahora el domingo a la tardecita noche ya es otro precio, pero no les vamos a amargar la vida a nadie. Bueno, vamos a ver ahora entonces. A ver, espiamos. Bien, vemos en el horizonte, ¿Cómo dice usted? Claro, en el horizonte prácticamente algunos vestigios nubosos que se están replegando y el sol que se hace notar porque es intensa la radiación solar. Vemos ya los datos de las jornadas de hoy. ¿No tenemos viento hoy? No, tenemos una brisa, una brisa del sector norte que, dada la humedad relativa a ambiente elevada, se hace notar como frío, pero por la tarde comienza a subir el valor térmico y el receso total de los vientos en superficie. La sensación térmica esta mañana era de 0,6 décimas de grados positivos, o sea, 6 décimas de grado, no alcanzaba a un grado positivo la sensación térmica, con 3 grados 4 décimas de temperatura, lectura de columna mercurial. Se esperan 18 grados de temperatura máxima, les digo que tenemos 14 grados ya de temperatura actual, faltarían 4 grados para completar la máxima. Sí que va a llegar. La presión atmosférica 9,72,2 hectopascales, tendencia barométrica en alza, visibilidad 20 kilómetros, vientos del norte a 10 kilómetros por hora, despejado intensa, radiación solar moderada, amplitud térmica, vientos débiles del norte, con alta presión atmosférica, que es la garantía de estabilidad. Veamos ya el extendido. Día viernes, 6 grados de mínima, 19 barra 20 grados de máxima, sí que puede llegar a los 20 grados, muy buena jornada porque vamos a tener un cielo totalmente limpio de estado nuboso. El sábado, una jornada muy auspiciosa, 7 grados de mínima, 21 grados de máxima, algún estado nuboso, que para nada nos tiene que preocupar. Le cuento el día domingo, 5 grados de mínima, 14 grados de máxima, baja la temperatura, hay rotación de vientos al sudeste, y bueno, cuando los vientos rotan al sudeste, comienza la acumulación de estado nuboso proveniente de la costa atlántica. Entonces, ya para la tarde del día domingo, sería otra cosa que luego lo vamos a desarrollar. Bueno, muy bien, que tenga linda tarde. Chao.